Yo escucho Radio Tiempo, todo el tiempo, yo escucho Radio Tiempo Bueno cariño, aquí estamos listos para charlar un rato de este álbum número 17 ¿Cuál es el nombre del álbum? Aún me sigo encontrando Ok, bueno, aún me sigo encontrando De tantas veces que te has perdido ¿Te ha resultado difícil en algún momento encontrarte otra vez? Sí, siempre, yo creo que en la música lo más difícil es reinventarte y no repetirte Y para poder lograr eso hay que perderse Una vez que trabajo, digamos, de un disco ya está hecho Lo que generalmente hago es olvidarme un poco de lo que pasa en ese álbum que ya saqué Y empezar a trabajar otro Entonces eso para mí es perderme Hace poco escuchaba a Charly García decir que el arte era una habitación vacía Y que alguien ponía algo ahí Y que de repente salga alguien, ese algo desaparecía y venía otra persona y ponía otra cosa Y un poco de alguna manera, a lo largo de los años, mi cadera A pesar de no haber perdido mi esencia Pero creo que fue un poco así, ¿no? Después de ese me olvidó de Te mentiría Y de canciones como el famoso Trapi Pop Lo más lógico es que en ese siguiente álbum Que sucedía ese hubiera hecho otra cosa No digo lo mismo, pero hice otra cosa Exacto, o sea, todo lo que tú has vivido Todo lo que hemos escuchado de tu carrera Siempre quedamos como con ganas de más No te has quedado en ese mismo lugar Siempre has caminado hacia adelante, hacia adelante Y has mostrado cosas nuevas, cosas diferentes Cosas que nos encantan De pronto otras no tanto Pero guardas esa esencia La esencia de Gianmarco A mí me gusta mucho una frase que tú tienes Aún me sigo encontrando Se trata de perdurar como pintura en el lienzo Difícil, ¿no? Es complejo Es complejo Primero porque no todos los seres humanos Tenemos la bendición y la suerte De poder encontrar nuestro propósito en la vida O trabajar en lo que más nos gusta Y lo que más nos amamos Y sumarle a eso Dejar huella en ese trabajo En esa vocación En esa profesión En esa misión que tengas en la vida Y sí Yo creo que Cualquier persona Sea de la profesión que sea Lo que haga Es lindo poder dejar una huella Y que esa huella perdure En mi caso Las canciones Mis mejores ejemplos, por ejemplo Son Chabuca Granda Chabuca, una compositora impresionante La Flor de la Canela Finestampa José Antonio Puente de los Suspiros Hasta el día de hoy Sus canciones perduran Las canciones son vibraciones Y mira, me pasa Cuando vengo a Colombia Y de repente Después de tantos años Me encuentro con que la gente Sigue recordando Te mentiría O gota de lluvia Eso quedó para Quedó para toda la vida Total Ya Marco A propósito De Tú hablas de Que es complejo Recordé Una canción Tuya Que habla de En retrato En retrato Tú hablas de Que eres una persona Compleja Sí, sí Soy tan complejo Como un libro de teorías Como dice Sí La canción Pero también Tengo la La oportunidad También de 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 esa complejidad Va más conmigo No es que sea complejo Con los demás Yo creo que soy complejo Conmigo mismo ¿No? Este Porque trato de reinventarme La música Trato de De encontrar un sentido De la vida Trato de En este caso Pues de ser Mejor papá Cada día De ya tres chicos grandes ¿No? Mis hijos no son niños De intentar Llevar mi carrera Por muchos lugares De empezar de nuevo Mira Imagínate Desde A tiempo Que es el álbum Donde está Tendrida Exacto Se me olvidó Al otro lado de la luna Han pasado Claro Han pasado Once discos Once Y Y no Regresé a Colombia Es O sea Cuando vengo acá Y Vengo con esta intención Te lo juro Joyce O sea Vengo con la intención De De hacer lo que nunca hice En Colombia Y Ese Ese motor Me lo da Me lo da esa complejidad Que tengo conmigo mismo Ese reto Volver a encontrarme De 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 Encontrarle una Una salida A ese A ese gusto Que me quiero dar De Y esa pregunta Que busca Su respuesta ¿Por qué no regreses a Colombia Si tan bonito me lleva? Veo las Las encuestas Que haces En el canal Ajá Sí Y mucha gente Te pregunta Mucha gente ¿Cuándo Colombia? ¿Cuándo Colombia? Es que quedaron Buenos recuerdos Quedaron Momentos increíbles Que Que vivimos contigo En esos Por lo menos Acá en Barranquilla Y hay gente Que dice Barranquilla Que te recuerda Muchísimo De estos Conciertos Que hicimos Aquí en nuestra ciudad Ahora que hablas De Colombia Que has regresado A nuestro país ¿Me puedes O le puedes Contar a los oyentes Que viniste a hacer Aquí a Colombia? Vine a presentar Primero este álbum Bueno Lo que va a hacer Este álbum Vine a grabar Dos videos Que no te puedo contar Con quiénes son Pero son dos duetos Que tengo en el álbum También Aparte del de Mike Hombre Mujer Hombre y mujer Este Y también Bueno Eso sí te puedo contar Tengo un dueto Con el maestro Silvio Rodríguez Este Que para mí Eso es una Como tú sabes Es mi ídolo Y es un regalo Hermoso Tener a Silvio Y a Rodríguez Y a Rubén Blades En el álbum Es un honor Son dos leyendas De la música Exacto Todo uno en su área Pero venir a Colombia A ver Venir a grabar esto Conjuntamente Con la compañía Y con mi equipo De trabajo Lo que hablábamos Volver a intentar De sentar Una base importante Yo nunca tuve La oportunidad De tocar mucho En vivo En Colombia Recuerdo Abrir el concierto De Juan Luis Guerra En el Campín de Bogotá Hace muchos años 2002 o 2003 Recuerdo Haber tocado De repente En alguna noche Déjeme si me equivoco Yo hice una noche En un acústico Con radio tiempo ¿Puede ser? Sí, claro Si lo hicimos Pero nunca he tenido La oportunidad De poder mostrar Lo que hago Con mi banda En otros escenarios En donde Me he ido bien Pero no tan bien Como en Colombia Entonces irónicamente Lo que yo hago En otros países Y hago las giras Nunca las he hecho En Colombia A eso vengo también A abrir la puerta De nuevo No tengo problema De empezar de nuevo Me sentiría un poco mal Debo confesarlo Si tal vez No sé En el 2003 Hubiera sacado El disco a tiempo Y desde el 2003 Hasta la fecha Yo no hubiera sacado nada Pues sí Me sentiría un poco mal De regresar Y decir Ay, se acuerda Te mentiría Pero no O sea Han pasado Muchos discos Han pasado muchas cosas Y me siento Con unas ganas locas De que El público De aquella época Y también el público Nuevo Se acerca a mi música Bueno En este álbum Que se llama Aún me sigo encontrando Además de Rubén Blades Tienes otros invitados Importantes Me gustó la salsa Ese experimento O sea Ese experimento Pero muy bien hecha Pero me gusta más Yo te respondí En la encuesta Me gusta más La versión acústica Yo sé Yo sé Yo sé Es que la magia De la balada Y la magia Del defender una canción Solamente con una guitarra A ver No es amor Es una canción Que nace De un capítulo De Black Mirror Puedes creerlo Terminé de ver Un capítulo De Black Mirror Que se llama Beyond the Sea Y me nació Esa canción Cuando nace La canción Nace de esa manera Acústica Decido grabar La acústica Pero cada vez Que la escuchaba Yo por ahí Escuchaba una salsa Y decía Y se la hago una versión Y la canto En este caso Con Danila Darkour Que es una tremenda Cantante peruana Y nada Ocurrió eso Y creo que es una Ha sido una buena opción Y como dices tú Hay gente que prefiere Más la balada A la salsa Y estoy rodeado De colombianos En este disco Está Julio Reyes Copelo Como productor Y es una bendición Tenerlo Tenerlo en este proyecto Mike Bahía También Mike Bahía Y hay dos más Que no te puedo votar Pero yo estoy orgullosísimo De que suceda ¿Pista? ¿Cómo? ¿Pista? ¿Alguna vez le diste Una canción tuya A uno de ellos? No, fíjate que no No No, nunca colaboré Con ninguno de ellos dos Y cuando los invité A Cuando les entregué La canción Que yo imaginaba Que podían hacer Accedieron De manera inmediata A cosas que yo valoro mucho ¿No? Porque Una de las Cosas que Que tienen que pasar Para poder grabar Un dueto Es que la obra Que tú haces Le guste A quien Si la estás Ofreciendo Para invitarlo ¿No? Si Uy Pero Ahora me dejas peor Quedo Como dicen Por allí loca Y tirando piedra Porque no No alcanzo Bueno Y ya me voy a ir Imaginando Y entonces Tú me dices Secretamente ¿Quién es? Ya No te preocupes Te lo diré en secreto Exactamente En secreto ¿Cómo te fue Con cada uno De estos invitados? O sea Muy bien Muy bien Porque Como dices tú A ninguno de ellos Yo había tenido La oportunidad Con ninguno de ellos Había tenido La oportunidad De colaborar Y me Siempre me ha sorprendido Esa Esa puerta Que de alguna manera Abren mis canciones Para entrar En el alma De otras Y como mis canciones También tienen Ese poder De mimetizarse De alguna manera Con en este caso Quienes están compartiendo Conmigo Y claro está Que yo durante muchos años He escrito para mucha gente Sí Y he hecho Hecho canciones Que me han llevado También a Como un lado Como compositor A lugares muy bonitos Pero creo que hay una Igual hay como una ecuación Que hace que yo termine Una canción Y automáticamente En este caso En este disco Nos imaginábamos Con Julio Por ejemplo Wow Esta canción No me sigo encontrando Es perfecta Para que la cante Rubén Pero no la hice Pensando en Rubén Sino que la canción Fue eligiendo Su Su intérprete ¿No? Para que me acompañara Y así sucedió Y estas dos personas Han sido maravillosas También un mexicano Y en este caso Silvio Por ejemplo ¿Qué te puedo decir? Imagínate Cuando escuché Una canción Esta canción Titulada Los sueños de tu vida Que se le dice A mi hija A mi tercera hija Abril Abril Que canta lindo Canta bellísimo Sí Casa cantando Hermosa Cuando Escuché la canción Cantada por Silvio De repente Sin darme cuenta Pensé que Silvio estaba cantando Una canción suya Y que yo estaba Colaborando con él Ahí me di cuenta De la fortaleza Y la potencia Que tiene la influencia De un músico En la vida De otro músico Cuando tú hablas De De Esta frase También me Me encantó mucho Que dices que Escribir es muy difícil O sea Es más difícil Para ti escribir Pensando en el En el libro Que hiciste El violín de Rocío Dices tú Que es más difícil Escribir Que componer De pronto Uno lo ve De una forma Diferente Si será Pero fíjate Sí Es muy muy complejo Yo admiro mucho A la gente Que estudia literatura A los que A los que tienen Escribir libros Yo cuando me tuve Que extender En el papel Tuve que Que ahí Quebrar Y vencer Un miedo Brutal Porque Increíblemente Me gusta contar historias En tres minutos y medio Que es lo que más o menos Dura una canción Y aquí tiene que Extenderme No en versos No en décimas No en cuartetos Exacto Si no en una En 250 hojas No sé Que es lo que tiene La novela Pero fue un experimento Bonito No sé si algún día Haré una Segunda novela Pero Los dos experimentos Que he tenido De libros Editados por Planeta Estoy contento Con eso Es una Algo que tengo Ahí escondido Bueno En la experiencia Bueno la experiencia Con tus hijos Cada uno ya ha tomado Su rumbo A Bueno Abril todavía está Pequeña Pero por ejemplo Nicole Nicole que ya Si Nicole Es una profesional Estuvo nominada A Grammy Hace dos años Licenciada en música Y todo lo demás Si licenciada en música En Berklee Fabián también se acaba De graduar Está a punto también De lanzar su primer IP Y Abril Que tiene ya Cumple 19 años Entra a estudiar música También También quiere escribir Quiere Dedicarse a este mundo Tan Tan complejo Pero tan Tan bonito Lleno de retos Si Bueno cuando tú Estás con ellos tres Que les dices Con respecto a este Camino Que han tomado Que han seguido Tu camino El camino de la música Que consejos les das Los dejas simplemente Que sean ellos O ellos Que te dicen Musicalmente Yo los dejo ser libres No Ellos tienen su onda Cada uno Tiene su sello Su 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 color El camino de la música